Este mensaje, todas las cosas, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 24 de noviembre de 1962 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Pueden sentarse. Solo al escuchar ese antiguo canto, solo creer, como que me conmueve, y luego entrar y recibir una bienvenida como esa, uno simplemente se siente como tomar su posición. Bueno, yo estoy feliz de ser el pastor asociado del Tabernáculo Vida. A mí me gusta esa palabra vida. Yo hablé tocante a ella en esta mañana de la seguridad de vida. Y yo espero que todos tengan una póliza, porque ciertamente la necesitamos. La debemos tener para tener la seguridad. Ahora, supongo que ellos han anunciado que va a haber un servicio bautismal en un ratito, y así que estamos esperando con expectativa el momento de este servicio bautismal. Y vamos a tratar de despedir tan pronto como podamos. Estaba un poco cansado y vine temprano. Billy me llamó y dijo, ¿Quieren que vengas temprano en esta noche? Dijo, ellos van. ¿Quieren que despidas temprano? Yo dije, ¿Es temprano? Y desde que salí del tiempo a la eternidad, pues, yo, yo ya no tengo más tiempo. Yo simplemente no sé qué es el tiempo. Ya no lo medimos más, Jim. Nosotros simplemente lo dejamos en paz. Jim, ¿tiene usted las cintas allá atrás? Supongo que sí. Creo que han sido anunciadas aquí desde la plataforma. Y yo no sé cómo la gente la soporta, pero van por todo el mundo. Y allí están atrás cientos de mensajes diferentes, de diferentes lugares, filas y oración. Y así que este muchacho aquí, su suegro y ellos, hay una... Ellos tienen unas máquinas que constantemente están en operación casi día y noche reproduciéndolas. Y nosotros solo, ellos las venden a un precio tan limitado. Ellos apenas ganan lo suficiente vendiéndolas. Y así que si ustedes las quieren, están allí, junto con los libros y demás, y literatura de aquí del tabernáculo. Y así que estamos, me encuentro con gente todo el tiempo. Dicen yo, usted sabe, estaba tocando una cierta cinta. Fui salvo. Yo, ciertas cosas que han sido una bendición para la gente. Esa es la razón por la que permitimos que sean enviadas. Es porque bendicen a alguien y ayudan a alguien. Ahora, yo quiero leer una escritura en esta noche que se encuentra en Romanos 8.32. Y vamos a empezar a hablar directamente en unos cuantos minutos. Romanos 8.32 dice así, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo estaba hablando en esta mañana sobre la seguridad. Y ahora, en esta noche, estamos sobre las inversiones, mejor dicho. Y en esta noche, él nos da todas las cosas. Ahora, Señor, nos hemos reunido aquí con ninguna otra razón más que de hablar de ti, cantar de ti, testificar de ti y traer gloria y honor a tu nombre. Y oramos que tú bendigas nuestra reunión, que tu gran presencia venga y nos provea todo lo que Dios requiere de nosotros en esta noche. Y nuestra petición está ante él para caminatas más cercanas, más salvación, experiencias mayores, sanidad del cuerpo y tantas cosas, Señor. Tú las conoces todas. Y si alguna vez vino a nuestras mentes, ¿qué si no tuviéramos un Padre Celestial al cual pudiéramos venir? ¿Qué si no tuviéramos un lugar en donde deshacernos de nuestras cargas? ¿Si no tuviéramos una barrera contra el pecado? ¡Oh, qué gente tan miserable seríamos! Pero estamos tan contentos, Señor, que tenemos a uno que es amable y lleno de amor, enviándonos sus bendiciones. Estamos agradecidos por ellas, Señor, aunque no lo expresemos correctamente, pero tú conoces nuestros corazones, Señor. Y ruego que encontremos gracia delante de ti en esta noche, en nuestro cantar, en nuestra adoración, en nuestra actitud al predicar, para que tú nos proveas en esta noche todas nuestras peticiones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mañana en la mañana, la escuela dominical, y mañana en la noche, la clausura del, supongo que del avivamiento, jubileo. No, espero que no sea la clausura del avivamiento, sino solo la clausura de esta reunión general. Y luego yo espero que el avivamiento continúe y que siga sin parar. Ahora, miren, si ustedes me dan toda su atención solo por unos momentos, y trataré de hablar sobre el tema de todas las cosas. Y yo me enseño más o menos como una clase de escuela dominical, porque yo soy, ustedes saben a estas alturas que yo no soy un predicador, así que tengo que hacer lo mejor que puedo para traer algo de la palabra. Pero lo hago y no traigo algo de ella exactamente hasta que crea y firmemente crea que yo sé de lo que estoy hablando, porque he experimentado de lo que estoy hablando. Jesús dijo, sabemos lo que creemos. Tenemos la experiencia. Pensé en esta mañana que el sacerdotito griego que estuvo con nosotros en el compañerismo en el desayuno, qué personita tan maravillosa, y como que anda buscando una experiencia más profunda. Yo tengo a otro sacerdotito griego que fue guiado a Cristo por medio de las cintas. Su padre es un maestro griego ortodoxo, un hombre muy respetado en Grecia. Él vino acá para completar su educación, echó mano de una de las cintas y al principio él la criticó. Y luego él vino y fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y él dijo, hermano Branagh, yo sé que usted no sabe griego, porque tengo entendido que usted no sabe el inglés muy bien. Pero dijo, si alguien realmente sabe griego y él es un erudito griego, dijo, la continuidad de su manera de hablar es absolutamente perfecta con el griego. al unir las escrituras, por esa razón él se volvió a bautizar a él y él dijo, yo, es, es, es un fenómeno. Y el solo saber que usted no lo sabe, pero de la manera que usted une sus escrituras, la continuidad de sus escrituras concuerda con el griego. Así que le pediré que él venga a ver a este hermanito por un tiempo. Él sería una gran ayuda para él. Y ahora, oren por nosotros. todas las cosas, no podemos hablar de todas las cosas, pero todas las cosas son nuestras por medio de Cristo. Y si él no escatimó a su propio hijo para traernos esto, cuánto más lo traerá él, si estamos dispuestos a recibirlo. Miren, yo no puedo hablar de todas las cosas, pero yo, yo quiero hablar de una cierta cosa de todas estas cosas. Y yo creo que esa es una cosa importante. Eso es perdonado. A mí me encanta esa palabra perdonado. Realmente, la palabra significa una liberación de culpabilidad. ¿Y qué experiencia es esa para todo aquel que ha tenido una experiencia de eso? De ser liberado de culpabilidad. No tratando de escaparse por medio de alguna forma de psicología, escaparse, sino ser perdonado. Eso significa que ha sido repudiado. No hay nada más al respecto. Ha sido olvidado. Al escaparse de algo, uno todavía pudiera regresar a eso. Como los pecados que en un tiempo eran cubiertos. Pero hoy no son cubiertos, son divorciados. Ya han desaparecido completamente, puestos en el mar del olvido para nunca más ser recordados. A mí me gusta eso. Yo sé que los chistes no son algo apropiado en el cúlpito y especialmente en una reunión pentecostal. Pero para mostrar algo, se me fue dicho en una ocasión de una joven que tenía un padre que constantemente estaba llorando y gritando cuando él leía en la Biblia de sus pecados siendo perdonados. así que la muchacha se casó y se mudó a la ciudad y pertenecía a un tipo de iglesia formal con muchas sociedades y la sociedad de damas iba a tener una reunión en su casa y ella se preguntaba cómo iba ella a mantener callado a su padre durante este tiempo o porque él se emocionaba mucho. Así que ella dijo bueno, si le doy la Biblia él llorará y gritará todo el tiempo. Así que solo hay una cosa que se me ocurre hacer. Yo solo le daré la geografía y lo llevaré allá arriba al desván lo dejaré que solo miren las fotos y casi en el momento que ellas estaban listas para servir el té rosado o lo que sea que ellas hacen ustedes saben hubo un tremendo escándalo allá arriba alguien gritando y saltando y revolcándose y rebotando de arriba abajo y gritando aleluya aleluya todas las mujeres se asustaron y corrieron allá arriba y ella le arrebató la geografía de su mano y le dijo papá eso no es la Biblia eso es la geografía él dijo lo sé pero dijo el otro día yo estaba leyendo en la Biblia en donde dice que mis pecados siendo perdonados fueron puestos en el mar del olvido ven sepultados en el mar y yo vi aquí en la geografía en donde el mar es tan profundo al grado que ellos a veces ni siquiera pueden encontrar el fondo dijo todavía siguen sin parar así que yo pienso que eso es lo que significa el perdón es borrado completamente no solo puesto a un lado e intentar algo sino que es borrado ha desaparecido no puesto a un lado pero ha sido nosotros tenemos por medio del perdón somos liberados no por medio de la psicología no somos liberados por medio de un credo no somos liberados por medio de la emoción sino que somos liberados por medio del poder del calvario somos perdonados libres oh lo que significa ser libre el quitar una carga de sus hombros de su corazón una persona libre yo tuve una pequeña experiencia y el otro día creo que no debería decirla aquí pero quiero decirla yo he estado bajo una gran carga ya por cinco años ahora como ustedes gente de aquí saben acerca de eso del gobierno federal y ellos estaban tratando de encontrar alguna manera para arrestarme en las reuniones en estos 16 años en el campo ellos habían seguido la pista y encontrado cheques que la gente me había hecho a mí personalmente en las reuniones y tenían mi nombre en ellos y yo los había endosado y se los había entregado al tabernáculo para los gastos y el recaudador de impuestos sobre la renta del gobierno federal dijo que esos cheques eran míos personales sin importar que había hecho yo con ellos si como un hermano que me firmó un cheque en la ventanilla por tantos miles de dólares para un viaje a ultramar luego él lo firmó para que solo fuese pagado de sus fondos a la orden de William Branham yo lo firmé y lo puse en los fondos del tabernáculo nosotros guardamos cada cheque todo los trajimos él dijo cuando usted lo firmó era de usted luego usted se lo entregó al tabernáculo no hay manera de ganarles eso es todo así que oh que cosa reprendiéndome repetidamente y ellos dijeron que ellos iban a hacer que yo que les veía con delincuencia y por todas mis reuniones trescientos mil y algo de dólares yo dije yo puedo pagar eso pagando un dólar al año espero vivir lo suficiente para acabar de pagarlo y pero lo rechacé yo dije yo pago mis impuestos yo pero ahí lo tienen ellos dijeron usted también debe eso bueno de arriba abajo y por años ellos han estado investigando mi persona y yo digo esto con mi biblia abierta estando aquí presentes hombres que estuvieron allí y lo saben que ellos ni siquiera encontraron un solo centavo que yo gasté para mí mismo solo para el reino de Dios eso es correcto así que el abogado me llamó para que fuera el otro día y el dijo hermano Branham el gobierno está listo para llegar a un acuerdo después de cinco años y yo tenía la ICE en Miller de Indianapolis que se me fue recomendada por el hermano Agambay yo no podía salir de la nación estaba bajo la vigilancia del gobierno era un caso federal y yo pensé que cosa que es lo que ha hecho y el dijo bueno esto es lo que usted ha hecho usted debería saber que no debe hacer eso no era un fraude porque yo lo había puesto en la iglesia solo como cuando la gente hace un cheque ellos no hubieran sabido que debería ser puesto en un fondo ellos solo lo hacían a nombre de William Branham bueno cuando eso pasa por el banco de liquidación se le hace una copia fotostática así que ellos tenían cada uno de ellos pero ellos vieron donde los volví a depositar aquí en el tabernáculo Branham para pagar los gastos y demás y las reuniones en ultramar bueno para adelante y para atrás y luego el dijo usted usted puede ellos quieren llegar a un acuerdo con usted y yo dije bueno yo yo no lo debo el dijo bueno mire aquí esto hermano Branham dijo creo que usted tiene un 99% de probabilidad si lo someten a un juicio dijo que ellos no pueden acusarlo pero ellos están tratando de someterlo a un juicio para decir que usted lo debe y cuando lo hagan ellos tendrán como un por ciento de probabilidad sobre lo que ellos digan que su nombre estaba allí escrito y que usted lo endosó por lo tanto era su propiedad y luego usted se lo entregó al tabernáculo dijo ellos pudieron abrir un caso contra usted y todo había sido depositado estaba en el depósito de la iglesia y demás lo cual estábamos usando como si fuera una institución no lucrativa y adelante para atrás el hermano Gordon Lindsay aquí en esta mañana él fue y luchó a mi favor y todos lo intentaron pero no hay manera de lograrlo ellos no se dieron y él dijo aquí hay una cosa hermano Branham luego cuando él me dijo lo que se requeriría para llegar a un acuerdo estaba muerto de miedo y yo dije yo no pudiera hacer eso no hay manera alguna para que lo haga y él dijo bueno mire aquí hay una cosa dijo podemos tomar el caso y nosotros somos sus abogados pero si nosotros vamos allá y tomamos el caso hay una probabilidad de poder decirles que estos fueron regalos no solicitados y quedan libres de impuestos entonces a uno se le impone un impuesto sobre sus sesiones y allí eso lo pudiera alargar por otros cuatro o cinco años y yo dije oh que cosa yo dije yo no quiero eso yo estoy a punto de yo dije yo no tenía ni una cana cuando esta cosa empezó y yo dije el solo pensar que están tratando de acusarme como si fuera un estafador o un ladrón y yo dije como es posible que ellos pueden tomar a un ministro que está tratando de predicar el evangelio y que comprobó que usa el dinero para el reino de Dios para convertir a criminales y demás y hacer este un mejor lugar para vivir y quieren hacer que uno haga eso cuando las compañías de cigarrillos y de whisky por medio de la televisión vulgar y todo lo demás les traen cáncer por fumar y todo lo demás y pueden descontar esa publicidad de sus impuestos sobre la renta del gobierno simplemente no es justo yo dije no es justo ustedes no me están tratando justamente dijeron eso depende en lo que decide el gobierno y yo dije Dios será la última decisión eso es verdad así que me mantuve firme luego el abogado dijo esto es lo que es hermano Branham y yo estaba tan agradecido por eso él dijo hay una no podemos hallar ni una sola cosa en contra de su nombre pero si ellos alguna vez lo someten a un juicio diciendo que usted es un ministro con tal reputación ellos la desacreditarán por toda la nación al ir a un juicio y que sucede entonces dijo no importa cuanto se compruebe que usted es inocente entre mucha gente usted todavía será culpable como ese precioso hermano Bautista de por aquí no hace mucho que una mujer dijo que él había entrado a su casa y la había insultado ustedes oyeron de eso fue por aquí en alguna parte en el sur y hace como tres años o quizás no tanto así y ese ministro comprobó junto con su congregación que él estaba a 150 millas de retirado por varios días antes y el mismo día y por muchos días después a unos juzgados querían cambiarlo y preguntar al ministro si él quería ella quería él quería demandar a la mujer por difamar el nombre de un ministro dijo déjenla ir y vieron ustedes el voto popular por todo el país rápidamente ellos difamaron su nombre en todas partes y la gente dijo 75% de los americanos dijeron oh donde hay humo hay fuego ahora ese precioso hermano tendrá que seguir viviendo con eso todos sus días cuando él es inocente como cualquiera aquí bueno allí lo tienen y ahora él me dijo dijo se requerirá mucho dinero para lograrlo y yo solo tenía como 75 dólares y él quería 40 mil ven para pagar los honorarios del abogado y al gobierno yo dije que he hecho me fui a casa yo le dije a Meda mi esposa lable la cara a los niños alista su ropa yo seré un vagabundo el resto de mi vida yo dije yo no lo haré eso es todo lo que hay al respecto si yo lo debiera yo trabajaría duro para pagarlo pero yo no lo debo y ellos no pueden decir que yo lo debo ellos no lo pueden comprobar ellos han tenido 5 años para hacerlo y todavía no lo pueden hacer ella es una mujer muy pacífica ella esperó un ratito y ella vino y puso su brazo alrededor de mi hombro ella dijo mire espera un momento ella dijo pero recuerda Bill si ellos si tú huyes eso es ser un cobarde y dijo ellos todavía tendrán eso contra ti y dijo solo hay una cosa eso es encararlo y yo me fui a la sala y dije señor que debo hacer dame una escritura esto es lo que vino a mi en una ocasión ellos le preguntaron es correcto que nosotros los judíos quienes somos libres paguemos tributo a César él cogió un denario y dijo de quien es la inscripción allí él dijo de César dijo entonces dad al César lo que es de César a Dios lo que es de Dios entonces yo vi en donde un día él le dijo a Pedro no los ofendamos tú sabes tú tienes un anzuelo en tu bolsillo que traes contigo todo el tiempo solo como un recordatorio que fuiste un pescador en un tiempo yo tengo un banco allá en un pez ustedes saben a él le pertenece todo de todos modos así que él dijo ellos acaban de hacer un depósito hace un rato ve allá y echa el anzuelo y el primer pez que tú saques ábrele su boca y el banco lo liquidará y llévalo allá y dáselo por mí y por ti para que no los ofendamos yo dije Dios tú todavía tienes peces yo no sé cómo lo voy a hacer pero un hermano sentado aquí actuó en lo que dije yo fui allá y pedí prestado cuarenta mil dólares teniendo entendido que lo pagaré todo en diez años cuatro mil al año yo no sé cómo hacerlo pero él todavía tiene peces y yo él tiene todo eso le pertenece a él me fui a casa y yo escribí después de escribir el cheque y yo le puse allí completamente pagado por impuestos atrasados y yo pensé lo aceptará el gobierno de esa manera y justo antes de venir acá yo pensé que sería mejor llamar al banco yo llamé al banco y el cajero entró y miró él dijo sí ellos lo aceptaron Billy estás libre estás perdonado oh qué cosa algo recorrió mi cuerpo yo corrí al cuarto y cogí a mi esposa del cuello yo dije cariño estoy perdonado estoy libre la cuenta vieja ha sido liquidada yo puedo ir ahora a cualquier lugar que quiera a donde quiera que el señor me guíe estoy libre oh qué cosa es ser perdonado algo que yo no pude evitar y también mis pecados eran algo que yo no pude evitar yo nací con la naturaleza de Adán en mí pero alguien me perdonó ellos borraron la cuenta vieja un día y yo quedé libre desde ese día en adelante estoy tan contento cuando el hombre pecó él cruzó la gran cima abismo mejor dicho entre él y Dios él mismo se separó de Dios y no había manera alguna para que él regresara alguna vez él estaba absolutamente del otro lado del abismo de Dios sin manera alguna en lo absoluto para regresar Dios rico en misericordia maravilloso en gracia aceptó por él un sustituto le permitió hacer un sustituto una ofrenda de un animal para tomar su lugar la sangre era la única cosa que podía pagar el precio no había nada más que podía pagar el precio nada lo pudo satisfacer en ese entonces y nada lo ha podido satisfacer desde ese entonces y nada podrá satisfacer después la sangre y solamente la sangre la primera decisión de Dios fue de perdonar al hombre por medio de la sangre derramada y Dios no puede hacer la segunda decisión contra su primera decisión si lo hiciera entonces su primera decisión estaba errada y él no pudiera estar errado y ser Dios por lo tanto él solo tiene una manera y esa es la manera de la sangre sus decisiones son perfectas y eternas por cuanto él es Dios y su palabra es eterna y sus decisiones son su palabra y es perfecta ustedes no pueden añadirle algo a ella o quitarle algo a ella desde ese tiempo ese ha sido el único lugar de Dios para el compañerismo para encontrarse con el hombre antes de eso él se encontraba con él en el huerto del Edén no se necesitaba la sangre pero desde ese entonces su decisión fue de volverse a encontrar con el hombre redimido por medio de la sangre ha sido el único lugar que el compañerismo podrá ser aceptado por Dios es el único lugar que Dios puede encontrarse con el pecador y todos somos pecadores por naturaleza se requiere el sacrificio de la sangre para regresarnos al compañerismo con Cristo de nuevo de ninguna otra manera es absolutamente totalmente desde Adán hasta hoy el hombre ha intentado de hacer su propio sustituto el hombre constantemente ha intentado hacerlo desde hojas de higuera hasta la educación él ha intentado y hacerse para sí mismo un sustituto Adán expresó lo que estaba en el hombre cuando él intentó de formular su propia manera para regresar por medio de las hojas de higuera desde entonces ellos han edificado torres han edificado ciudades han edificado ídolos han edificado civilizaciones han edificado denominaciones han edificado regímenes científicos y todas estas cosas pero todavía permanece igual Dios aceptará solamente la sangre Dios sólo acepta un hombre por medio de la sangre derramada el único lugar de compañerismo la única manera de cruzar el abismo no es por medio de la organización religiosa ni por medio de ídolos ni por medio de torres ni por medio de lugares santos ni por medio de ciudades ni por medio de cualquier otra cosa sino por la sangre derramada esa es la única manera para regresar la predicación de la cruz a pesar de ser tan despreciada como lo es es la manera provista por Dios para que los pecadores entren en compañerismo con Dios o el uno con el otro eso es correcto durante todos los años los justos han vivido por medio de esa decisión de Dios los justos nunca argumentan acerca de nada los justos están dispuestos para aceptar la decisión de Dios él no quiere hacerse nada para sí mismo él solo está interesado en Dios y él quiere seguir con la decisión de Dios y los justos viven por ella siempre lo han hecho porque es la manera por la cual los justos deben vivir el tratar de hacerle algo a ella insertarle algo a ella sería injusticia porque sería en contra del programa que Dios ha trazado por el cual nosotros tengamos compañerismo es por medio de la sangre derramada Job el patriarca como Job yo creo que el libro de Job fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis ese es mi entendimiento el libro más antiguo en la Biblia Job cuando él aceptó la sangre y aunque cuando sus vecinos y los miembros de su iglesia trataron de condenarlo y le dijeron que él había pecado secretamente aún así Job sabía que él estaba parado firme porque él había hecho lo que Jehová requería que se hiciera él sabía que había ofrecido su sacrificio con la sinceridad de su corazón Abraham también aboró bajo la sangre el único lugar de Israel para encontrarse con Dios era bajo la sangre derramada en ningún otro lugar pudiera ser hecho la oración la oración era ofrecida la acción de gracias era dada o cualquier cosa era bajo la sangre derramada de un animal el único lugar al cual la redención podía venir o alguna vez ser llevado al compañerismo con Dios es por medio de la sangre derramada yo recuerdo haber predicado acerca de eso una noche en el lugar de Oral Roberts y un rabí un rabí judío yo prediqué acerca de las siete franjas de la vaca la sana y eso lo sorprendió y él vino hablando de ello fíjense cuando el pecador iba al tabernáculo esas siete franjas de sangre representaban que él debía saber que algo murió e iba delante de él para preparar el camino y un hombre que alguna vez va a tener compañerismo con Dios tiene que reconocer la sangre de Jesucristo sabiendo que él murió para hacer una propiciación por nuestros pecados para abrir un camino para entrar en el compañerismo con Dios de nuevo él debe reconocerlo tiene que Dios encuentra con el hombre bajo la sangre derramada y en ningún otro lugar no importa cuánto tratemos de componerlo bueno yo pertenezco a algo más y a algo más eso eso no funcionará es sólo la sangre derramada en donde Dios se encuentra con el adorador Dios Dios lleno de misericordia y gracia cuando el hombre había pecado como dije aceptó un sustituto un animal imaginémonos sólo por un momento imaginémonos un judío muy sincero allá en el antiguo testamento él reconoce que está fuera del compañerismo mientras que no haya sangre para él miren él toma un animal de su rebaño muy bien seleccionado debe ser un animal muy bueno no puede ser un animal infectado porque el sacerdote debe primero examinarlo y debe ser para la ofrenda por el pecado un cordero sin defecto debe ser guardado y examinado como una ofrenda por el pecado como Jesús fue probado en todas las cosas pero ese sacerdote yendo por el camino un judío trayendo su ofrenda por el pecado trayendo su ofrenda por su pecado y él se la presenta al sacerdote con toda sinceridad él reconoce que ha pecado él sabe que está mal y él toma este animal se lo presenta al sacerdote luego cuando él hace eso él pone sus manos sobre el sacrificio ¿qué está haciendo él? él se está relacionando con su sacrificio ¿saben ustedes lo que quiero decir? luego la sangre es derramada y el hombre el judío puede irse sintiéndose justificado por cuanto él ha cumplido con los requisitos de Jehová y de la única manera que el cristiano hoy en día puede alguna vez ser correctamente perdonado a sus pecados es yendo al calvario con su sacrificio relacionarse con él y luego aceptar la sangre derramada no hay un credo en el mundo que pueda hacer eso no hay un sistema educacional en el mundo que pueda hacer eso no hay una manera científica que pueda hacer eso solo viene por medio de aceptar la sangre derramada su sustituto miren él se va al hacer esto él llevó a cabo el mandamiento de Jehová así que él se va sintiéndose justificado porque él ha respondido a la demanda de Jehová él llevó a cabo lo que Jehová dijo quisiera luego él siente que él es un por fe él tomó a Dios en su palabra y ahora escuchen atentamente él tomó a Dios en su palabra él fue sincero al hacer lo que él hizo él lo hizo sinceramente por medio de la palabra no importaba quien se riera de él él lo hacía de todos modos porque era el requisito de Dios y ahora eso era maravilloso él sabía que él fue justificado él se podía sentir de esa manera porque él había cumplido con los requisitos de Jehová esa sería la palabra cumplió los requisitos de lo que la palabra de Dios requería que le hiciera para su justificación finalmente mire eso era maravilloso para empezar pero finalmente eso llegó a ser una tradición familiar estoy seguro que ustedes saben lo que quiero decir él iba el judío iba a ofrecer su sacrificio solo porque eso bueno la familia lo hacía y bueno era una tradición y cuando él iba allá y decía espera un momento yo creo que pegué ya veo eso es correcto bueno voy a coger un cordero y ven ven no había un pesar piadoso por su pecado solo era un ritual solo una forma ritualista de llevar su animal como una ofrenda él nunca obtenía nada de eso porque él nunca ponía nada en eso sin embargo él estaba obedeciendo la comisión de Dios por medio de su palabra pero él no venía en el verdadero significado de su palabra él la estaba obedeciendo tanto como siendo fundamental él la estaba obedeciendo pero sinceramente él no la estaba obedeciendo por lo tanto era solo un ritual siguiendo una tradición y pudiera detenerme aquí por un momento ven ustedes a que le estoy martillando día tras día y noche tras noche no es porque tengo algo en contra de los metodistas bautistas presbiterianos o las denominaciones es porque ustedes están perdiendo esa sinceridad es algo que ustedes deberían tener en su adoración solo llega a ser una tradición familiar cuando venimos a la iglesia y usted dice ¿creen ustedes en hacer de nuevo? sí, seguro ajá, sí ¿creen ustedes en la sangre del... oh, seguro, seguro 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 yo lo acepté ven no hay nada de sinceridad al respecto cuando él va a hacer su ofrenda por el pecado y toma la comunión él solo la toma de cualquier manera aun si él está fumando tomando andando con la mujer de alguien más o las mujeres actuando de cualquier manera y ellos van y toman esa comunión cuando se dan cuenta que la Biblia dice si un hombre come esta carne y ve esta sangre indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor hemos perdido la sinceridad hay algo mal con nosotros nuestra fiesta solemne no es como solía ser esto pudiera ser apropiado para esta ocasión hay una cosa u otra por la cual casi ni podemos quedarnos despiertos en el transcurso de un sermón aquí no es así pero en muchos lugares alguien siempre está tirando de mi saco oiga 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 tenemos que hacer tal y tal que es más importante que la predicación de la palabra de Dios eso es lo que yo pensé de estas cosas las reuniones en la calle que solía ser que el predicador chapado a la antigua se paraba allí y predicaba hasta que la sangre y el sudor por así decirlo le corrían hasta llegar a sus zapatos si tienen una reunión en la calle hoy en día es muchos cantos y muchos de algo más y hermano alguien trata de dirigir la oración y ora por el presidente y todos los demás y se pasa así como por una hora y para entonces la gente ya se ha ido la palabra y la cosa principal la palabra pero nosotros hemos perdido el interés algunas veces yo aprecio los testimonios yo aprecio la música y todas esas cosas pero eso no es se requiere la predicación de la cruz se requiere una circuncisión del espíritu para traer vida ahí es en donde nuestra sinceridad ha desaparecido hubo un tiempo que nos fijamos en la gran sinceridad cuando un hombre sabe que está mal que estas cosas se están infiltrando en la iglesia y luego no les dice nada al respecto en donde está esa sinceridad profunda un ministro me dijo dijo va a perder su ministerio yo dije Dios me dio este ministerio y si la palabra de Dios al predicar eso hace que lo pierda entonces estoy fallando en algo Dios honra su palabra Él espera eso miren la sinceridad no la tenemos parece haber muy poco interés debería ser que en este tiempo de jubileo ahora mismo después de nosotros saber y estar seguros de estas cosas debería ser que Shreveport estuviera zumbando como una sierra circular la cárcel debería estar llena saliéndose por las ventanas predicando el evangelio las esquinas de las calles deberían estar llenas de hombres y mujeres testificando del poder de Dios sin embargo decimos que lo creemos pero hemos perdido la sinceridad y el entusiasmo que viene por recibirlo miren esa es la verdad eso es exactamente y nunca regresaremos hasta que lleguemos a ese punto de apreciar a Dios por haber abierto un camino para nosotros y luego llamarnos a él y vindicándonoslo por medio de su espíritu y por medio de su palabra esa seguridad que nosotros tenemos que tragedia es el ver a las iglesias en esta condición no que yo tenga algo en contra de las iglesias pero ustedes ven lo que quiero decir miren nada de pesar solo una forma ritualista y aún Israel estaba usando la palabra y el mandamiento de Dios y las iglesias hoy en día aceptan las cosas de la Biblia pero no hay nada de sinceridad en ello y cuando Israel empezó a tomar la palabra y los mandamientos de Dios y hacerlos un ritual eso desagradó a Jehová el dador de eso y fue casi en ese tiempo cuando ellos hicieron un ritual de la palabra de Dios tanto que ese poderoso profeta Isaías apareció en la escena leanlo Isaías 1 él fue enviado a Israel ellos lo aborrecieron y finalmente lo cerrucharon en pedazos pero que hizo él él los reprendió él dijo Dios ha rehusado sus fiestas solemnes el hijo ha llegado a ser una hediondez en su nariz que era eso la fiesta que Dios había ordenado para ellos las lunas nuevas y los días de reposo y las ofrendas de las ofrendas por el pecado y demás que Dios le había dado a Israel ellos se habían hecho de eso una tradición eso es correcto oh iglesia ven ustedes lo que causa que el corazón de un ministro se quebrante con el pentecostés que él nos dio hemos hecho de él una tradición la sinceridad se ha desvanecido de la iglesia oh yo no digo que toda gracias a Dios tampoco había desaparecido toda en ese entonces pero la mayoría la sinceridad ha desaparecido la gente ya no puede escucharlo ellos no quieren oírlo ellos prefieren conseguir a alguien que es más educado ellos no lo quieren bueno como fue en aquel entonces así es ahora pero Dios les envió a Isaías y él no se refrenó para nada y les dijo lo que ellos se habían hecho lean Isaías 1 cuando se vayan a casa escuchen a ese profeta predicar eso él les dijo que era una hediondez en otras palabras Dios no quería su sacrificio adiondo un sacrificio que ellos que habían hecho ellos ellos habían contaminado su sacrificio ellos lo habían contaminado porque lo habían abordado sin sinceridad ellos no estaban obteniendo ningún resultado él dijo sus tradiciones al venir con sus tradiciones le había sacado el poder a sus mandamientos miren hoy en día nuestra tradición está sacándole el poder a nuestra adoración por causa de nuestras propias tradiciones y decimos eso se refiere a los metodistas y bautistas esos son los pentecostales esos somos todos nosotros juntos su tradición ha perdido el poder no porque ustedes no lo hacen si ellos dicen Jesús dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo eso es correcto pero nosotros hemos hecho de eso una tradición y eden delante de él ven ustedes la razón el adorador que venía lo hacía él solo lo hacía como algo formal y nosotros somos culpables de hacer la misma cosa hacemos de eso algo formal sin embargo si es el mandamiento de Dios como recientemente cuando nuestros movimientos empezaron y Dios empezó a añadirles algo y nos desviamos con eso hicimos de eso una tradición y perdió su poder en vez de unir a la hermandad separó a la hermandad ustedes lo hacen algunas veces solo por una tradición sin la sinceridad de ello ustedes tienen que abordar la fiesta de Dios con sinceridad sin una verdadera sinceridad sin un verdadero pesar por el pecado la gente viene al altar y muchos de ellos requieren mucha música un poco de danza de palmear las manos quizás correr de arriba abajo por el pasillo y quizás solo hablar en lenguas miren yo creo en hablar en lenguas yo creo en correr de arriba abajo por los pasillos yo creo en palmear las manos pero si no hay un sentir detrás de eso si hay una sinceridad que Jesucristo los ha limpiado no lo hace porque la señalita Jones lo hizo pero lo hace porque hay algo dentro de ustedes palpitando el pesar por sus pecados y el gozo de la victoria que ustedes comparten en la resurrección de su sacrificio la evidencia de su seguridad eterna ¿cómo no pudieran ustedes ser sinceros en eso? yo creo que un hombre puede gritar y no ser salvo yo creo que él puede correr y no ser salvo yo creo que él puede hablar cualquiera de estas cosas y no ser salvo pero ahora ustedes no pueden clasificar a todos los que hacen eso el otro lado dice no hay nada en alguna de esas cosas pero hay alguien sincero en eso hay alguien que obtuvo los resultados genuinos porque lo abordó sinceramente sobre la base de su fe en la sangre derramada y él obtuvo las cosas correctas pero el otro solo está fingiéndolo y hay mucho fingimiento aconteciendo mucha imitación imitaciones carnales comparaciones carnales si ustedes vienen buscando el Espíritu Santo y le permiten a él la fe que ustedes tienen en él añádanle a eso virtud y a eso amor fraternal segunda de Pedro uno siete hasta que ustedes sean edificados en la plena estatura de Cristo luego la última cosa es amor que es Dios el Espíritu Santo el que los sella a ustedes para su destino ustedes no lo pueden imitar ustedes lo pueden imitar pero como dije anoche solo es como un mirlo poniéndose plumas de pavorreal en sus alas y diciendo ven soy un pavorreal él solo se las añadió se las insertó si hay algo en el interior de él que causó que le salieran él sería realmente un pavorreal ciertamente pero algunas personas están tratando de hacer algo para parecerse a alguien más o imitar a alguien más porque ellos pensaron que lo hicieron y ven ustedes que hace eso nos regresa de nuevo a un ritual y formado otra vez es la sangre la vida la que electrifica y santifica su vida eso es correcto Isaías les notificó y dijo Dios dijo que él está escondiendo su rostro de sus oraciones ustedes tienen su forma ritualista sin embargo es la verdad ustedes están haciendo lo que él les dijo pero no lo están haciendo con sinceridad y ustedes chillan día y noche pero Dios dijo el sacrificio de ustedes es una hediondez para mí y ya no lo recibiré y cuando ustedes oren bajo tales condiciones yo esconderé mi rostro de ustedes oh Dios si la gente pensara de eso comenzaría un pentecostés Dios dijo aunque ustedes estén correctamente en la palabra pero si no lo hacen con amor con amor y sinceridad Dios dijo que él escondería su rostro y no oiría sus oraciones ven de esa manera es o ustedes dijeron que usted está tomando eso del antiguo testamento hermano Branham muy bien tomemos el nuevo testamento segundo de Timoteo 3 el Espíritu Santo nos advirtió que en los últimos días la iglesia se apartaría de la sinceridad y la fe tendrían una forma de piedad pero negarían la eficacia que iba con la cosa correcta teniendo una forma de piedad pero negando la eficacia de ella si señor Dios aborrece una religión sin poder y cualquier religión hoy en día que no tiene a Cristo en ella no tiene poder pero cualquier religión en donde está Cristo está bajo su propia sangre y tiene poder en ella dice usted que Dios aborrece una religión sin poder él dijo sus fiestas solemnes son una edionez creo que él sí la aborrece él dijo eso eso me enferma y recuerden él le dijo a esta iglesia rica de la odisea que por cuanto eres tibio en otras palabras usted me enferma te vomitaré de mi boca y hemos llegado a esa edad Dios envíanos a un Isaías para que corte la cosa en pedazos lo exponga ante el pueblo que clame y no perdone piensa que sería aceptado ciertamente que no pero él clamaría de igual manera las fiestas solemnes son una edionez Dios aborrece una religión sin poder tiene que tener poder en ella tiene que tener sinceridad la sinceridad trae poder la sinceridad trae una verdadera adoración no formas sino una adoración genuina y con poder para saber que ustedes han pasado de muerte a vida Dios quiere ejecutar su palabra por medio de su poder y cuando la iglesia niega su poder ¿cómo puede él ejecutar y vindicar su palabra? cuando la iglesia lo explica y dice que es para algún otro día y algo ¿cómo puede Dios quien quiere cumplir cumplir su palabra y poner por obra su palabra entre la gente y la gente niega que él lo hace sin embargo ya pasan por todos los rituales ¿ven? aquí está lo que ha sucedido Dios quiere obrar por medio del Espíritu Santo y vindicar su palabra y la iglesia quiere obrar ellos tienen que negar el Espíritu Santo ellos quieren obrar para lograr una gran organización ¿y qué más? para atraer miembros sin importar lo que ustedes tengan que bautizar pecadores borrachos contrabandistas de licor y demás y los aceptan en el cuerpo de la iglesia con razón Apocalipsis 17 dijo que esta mujer prostituta que tenía un montón de hijas que ella estaba llena de nombres o nombres blasfemos iglesias o hija mencionando los nombres de sus hijas la gente que se une a las iglesias y le llaman a eso tenemos salvación es una blasfemia miren yo sé que la versión King James dice allí nombres de blasfemia pero ustedes miren en el Diaglott y vean si no es así dicen nombres blasfemos hay mucha diferencia ella está llena de esos ella tiene 900 y algo de organizaciones diferentes en ella bastantes nombres blasfemos se desviaron por causa de una tradición hecha por el hombre se desviaron de la verdadera adoración sacando el poder de oh ustedes dicen yo fui allá y hay mucho poder hermano todo el mundo estaba danzando en el espíritu y sin suficiente fe para sanar un dolor de muela le llaman a eso poder eso no es poder esas son bendiciones hay mucha diferencia entre bendiciones y poder Dios trae sus bendiciones sobre los justos y los injustos el sol brilla y ven tenemos que regresar a la verdad amigos tenemos que regresar a lo que Dios dice en serio lo que él dice él lo dice en serio ven y él rehusó sus en un tiempo él escondió su rostro de sus oraciones y miren amigos si Dios no perdonó al árbol original que hizo eso queda el árbol injertado tenemos que ser sinceros tenemos que hacer estas cosas bien Dios quiere ejecutar y traer y traer el Espíritu Santo para que opere en su iglesia la iglesia quiere ejecutar y traer sus credos para conseguir miembros esa es la diferencia para hacerlo primero Dios quiere enviar el Espíritu Santo quien iba a ser el líder de la iglesia él debe hacer eso y de la única manera que la gente puede evitar de hacerlo es que lo rechacen a él y cuando ustedes lo rechazan a él ustedes le quitan el poder a la operación así que les queda una cáscara muerta la palabra mata el Espíritu vivifica ven eso es correcto es como una locomotora montada en la vía todo el coche bien pulido y gente bien vestida sentada allá adentro y sin nada evapore la locomotora ¿de qué sirve esa cosa de todos modos? hace unas cuantas semanas yo estaba hace como ocho meses o un poco más yo vi una visión una noche de dos hombres uno en una cantina y otro en otra discutiendo uno con el otro ante su grupo mientras ellos estaban hablando finalmente ellos se encontraron en Nueva York en medio de la calle escarbaron como un hoyo se metieron allí y uno mató al otro yo dije alguien va a ser matado ellos eran jóvenes altos bien parecidos como un mes después de eso esos dos boxeadores profesionales pelearon la pelea con rencor y uno mató al otro sentado allá en Colorado hace unos cuantos meses en una cabañita yo fui y le dije a mi hijo a mi esposa a mi nuera y a ellos en el último par de horas algo sucedió yo vi a una joven una mujer hermosa y ella como que tenía labios gruesos parecía que yo la había visto en alguna parte y ella estaba tratando de conseguir a un doctor y ella murió y el espíritu que me estaba hablando dijo mira ellos dirán que ella se suicidó pero ella murió de un ataque al corazón y dijo es un poco antes de las cuatro pero tú puedes decir que sucedió a las cuatro y la visión me dejó yo les dije que significó eso yo no sé alguien está a punto de morir cuando salimos de las montañas dos días después esa estrella de cine cuál es el nombre de esa mujer Marilyn Monroe ella era un tipo de desnudista o ustedes leyeron su historia ella era una hija ilegítima su madre está en un manicomio pobre muchachita probablemente tuvo una vida difícil y ella siempre había anhelado algo me hubiera gustado haberla alcanzado yo sé lo que ella necesitaba yo sabía lo que ella necesitaba sin embargo ella se había unido a iglesias y todo pero ven era solo una forma ritualista ella necesitaba la aplicación de la sangre ven miren creo que no hay un aficionado sexual en el país sin excepción que sabía de ella y tenía su foto se suponía que ella era la mujer con el cuerpo más bien formado y perfecto como tengo entendido en el mundo pero si esa anatomía es tan extraordinaria entonces fíjense cuando esa vida salió de su cuerpo ellos tuvieron que darle un número para ponerla en un cuarto y nadie reclamaba su cuerpo así que ¿cuál es la parte importante? ¿el alma o el cuerpo? ven tenemos que ser sinceros en estas cosas Dios lo requiere debe venir fíjense miren así que al rechazar el Espíritu Santo ellos aceptaron el lado formal de ellos teniendo una forma de piedad pero negando la eficacia de ella ellos repiten todo tipo de credos de los apóstoles y todo de esa manera con mucha de la palabra mezclada con eso y mucho que no es palabra y luego ellos quiero decir la palabra de Dios y luego hacen todas estas cosas y aún pasan por un asunto formal y ritualista no tiene nada de poder en ello está muerto es solo una cáscara como ese cuerpo de la muchacha la vida se había salido entonces ya no servía para nada nadie lo quería la vida se había ido ven es la vida lo que significa algo no importa cuánto ustedes acumulen en este mundo a cuántas iglesias ustedes pertenezcan ¿qué de esa alma de ustedes? ¿qué de esa vida que está dentro de ustedes está bien con Dios? y solo puede estar bien al aceptar esa gran preparación que Dios hizo para traer a los seres humanos del otro lado del abismo hacia Él esa es la sangre de Jesucristo ningún credo unirá el camino ninguna denominación lo hará ninguna educación ningún científico nada más sino solo la sangre de Jesucristo es la única cosa que lo unirá miren después de que Isaías le había dicho a Israel que ellos habían contaminado su sustituto por medio de las tradiciones y se los había probado y Dios rechazó sus oraciones Isaías era un profeta el que les profetizaba a ellos debido a que ese sacrificio era solo para Israel pero después de eso apareció otro gran profeta en la escena y su nombre era Juan lo conocemos como Juan el Bautista y él señaló no solo a Israel sino que a toda la raza de Adán a un cordero que quitó los pecados del mundo y ellos contaminaron ese día o dispensación la insinceridad y los actos formales Dios borró la cosa luego él envió otro profeta para introducir otra edad y otro cordero es el cordero de Dios para toda la raza de Adán que quita el pecado del mundo pronto ese cordero fue clavado en su cruz altar él fue clavado allá en el Calvario ¿para qué? el perdón de pecados no solo para el judío sino para todo aquel que quiera la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado no importa cuántos credos recitemos nosotros todavía tiene que ser la sangre aplicada para quitar el pecado y ustedes apliquenla por medio de la fe en la palabra creyendo que es así y luego sepan que él les contesta y ustedes lo conocen a él lo conocen a él porque ustedes han seguido su palabra con sinceridad miren si algunos de ustedes o cualquier hombre aquí alguna vez siente la carga de su pecado tenemos un cordero no contaminemos ese programa es el cordero que quita el pecado del mundo es la única provisión que Dios tiene para los hombres pecaminosos los cuales yo soy uno y ustedes también y mujeres pecaminosas muchachos y muchachas es la sangre de Jesucristo debemos venir a él con sinceridad y por medio de la fe poner nuestras manos sobre su cabeza por fe y relacionarnos con él considerándose a sí mismos ya muertos y quedarse allí hasta que lleguen los resultados hasta que la sangre que fue derramada en el calvario haya sido aplicada a sus corazones luego la carga desaparece mi carga ha desaparecido entonces ustedes están libres aquel a quien elijo libertare será verdaderamente libre con razón no podemos tener las cosas que solíamos tener o deberíamos tener no hemos venido de esa manera sincera que Dios ha provisto para nosotros ustedes pudieran no queremos contaminar eso ustedes saben no será contaminada tampoco la otra fue contaminada pero Dios se las quitó a ellos como una historia que yo leí aquí hace algún tiempo un anciano capitán marinero allá en el mar y él había vivido casi toda su vida en pecado pero en una ocasión él había oído de la Biblia y Dios y él allí yacía muriéndose y él dijo ¿hay una persona que pudiera hablarme acerca de la Biblia? o ¿hay una Biblia en mi barco? ven él se había esperado mucho tiempo para pensar acerca de eso pero Dios es lleno de misericordia de gracia y ellos encontraron a un muchacho que ellos habían subido al barco y él tenía una Biblia y él le dijo él dijo entra aquí hijo y siéntate junto a mi cama y léeme esa Biblia y el jovencito abrió a Isaías 53.5 y dice así el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados el muchachito volteó su rostro y él dijo capitán señor él dijo sí muchacho él dijo permítame leerlo de la manera como mi mamá solía leérmela dijo yo se la leí de la manera que está escrita en la Biblia pero aquí está de la manera que mamá solía leérmela dijo siga adelante hijo léela como tu madre la leía dijo mamá solía sentarme sobre su rodilla y leía él herido fue por Willie Pruitt él herido fue por los pecados de Willie Pruitt el castigo de la paz de Willie Pruitt fue sobre él y por su llaga Willie Pruitt fue curado el capitán anciano dijo a mí me hubiera gustado tener una mamá como esa dijo quizá mi nombre pudiera ser leído allí el muchachito dijo un momento capitán él dijo permítame leer allí su nombre dijo él herido fue por la salvación de John Quartz amén molido por los pecados de John Quartz el castigo de la paz de John Quartz fue sobre él y por su llaga John Quartz fue curado la luz iluminó el rostro del capitán anciano él dijo cuando cierra la Biblia hijo lo veo cuando ustedes pueden leer su nombre allí él herido fue por las rebeliones de William Branham molido por los pecados de William Branham ahí es cuando viene la paz no solo fue un asunto al mayorero fue para mí es un individuo yo fui incluido en eso por su llaga William Branham fue curado entonces es diferente hay una cosa más que me gustaría hablar aquí de nuestro perdón y eso es que después que recibimos nuestro perdón recibimos pureza junto con ese perdón miren si ustedes solo están aparentando que recibieron el perdón ustedes no tienen pureza miren ustedes dicen puede probar eso hermano Branham anoten esto Hebreos el capítulo 9 del versículo 11 al 15 los que tributan este culto limpios una vez no tienen ya más conciencia de pecado si ustedes han sido realmente perdonados la mera culpabilidad el mero deseo los ha dejado todo ha desaparecido la pureza va con el perdón genuino así que si reclamamos el perdón y todavía no somos puros como podemos reclamar el perdón cuando el perdón genera pureza ven lo que quiero decir limpiando de que los está limpiando limpiándolos de toda la relación con obras tradicionales muertas y formales amén limpiándonos de la tradición muerta como pueden permanecer todavía en la tradición muerta cuando ustedes están purificados de eso miren ustedes lean eso en Hebreos 9 11 vean si eso no está correcto los limpia de la suciedad de obras muertas y formales cuando hemos sido perdonados por la sangre de Jesús porque es el poder santificador que va a la par con el perdón y somos limpiados de todas nuestras obras muertas miren cuando hacemos eso venimos a la comunión de la manera correcta venimos a la comunión recordándolo a Él recordándolo a Él nuestro sacrificio lo recordamos a Él como nuestra paz lo recordamos a Él como nuestra pureza lo recordamos a Él como nuestra limpieza recordándolo a Él al arrodillarnos en la cruz no medios borrachos no viviendo en adulterio no con malicia odio ni contienda pero nos arrodillamos en la cruz por fe junto a sus pies para aceptar su perdón venimos venimos en esa condición a la comunión con mucha sinceridad no sólo decir debería ir ustedes van allí porque ustedes son profundamente sinceros es entre la muerte y la vida sí señor ustedes van y ya no se acuerdan de sus tradiciones y ustedes son limpiados de su pecado ese es un lugar cuando ustedes se arrodillan allí con sinceridad hermano metodista hermano bautista hermano unitario hermano dualitario hermano trinitario si ustedes se arrodillan allí con sinceridad sus tradiciones ya han desaparecido eso es correcto trinitarios unitarios bautistas todos son limpiados y son hijos de Dios las tradiciones y el argumentar ya terminaron ustedes ya no piensan más de eso porque ustedes están limpios y puros ven ustedes son hermanos no importa lo que dijo alguna tradición no tenga nada que ver con ellas ustedes están en la misma cruz en la misma fuente ustedes son hermanos con sanguíneos oh hermanos eso es por lo que he luchado eso es lo que he procurado no es que tengo algo en contra de los bautistas metodistas es el sistema de esas cosas que mantiene a nuestros hermanos separados es una tradición que ellos han tomado la palabra de Dios y la han convertido en una tradición diciendo nosotros creemos en la limpieza de la sangre y luego le llaman a un hombre un santo rodador y no tiene nada que ver con él siendo hermano cuando un hombre viene al calvario al pie de la cruz recordando que Jesús murió para salvarlo y relacionándose por fe con él y aquí está un hermano parado aquí uno no se fije en las características terrenales color credo ni nada más él es un hermano sí señor las tradiciones y los argumentos ya terminaron ustedes pueden tener compañerismo aquí está la manera y la única manera que ustedes pueden ser perdonados la única manera que ustedes pueden venir es por la cruz por medio de la sangre y cuando ustedes hacen eso las tradiciones y las obras muertas ustedes han sido purificados de ellas había yo no puedo decir que todos sean un bautista si yo fuera un metodista yo no pudiera hacer que todos fueran metodistas si yo fuera un hombre de la organización pentecostal yo no pudiera hacer que todos fueran unitarios o yo no pudiera hacer que todos fueran trinitarios o de la iglesia de Dios o lo que fuera no señor ellos no lo harán pero aquí hay una cosa y mi creencia al hacerlo es hacer a todos los hombres hermanos por medio de la sangre derramada de Jesucristo en donde todos podamos encontrarnos en la misma cruz recordando nuestro sacrificio Dios aceptó eso y solo eso me hace recordar de un artículo que leí no hace mucho terminando había un hombre y una mujer que se iban a separar ellos empezaron a discutir a reñir a pelearse uno con el otro ellos simplemente no podían llevarse bien ellos casi no podían vivir juntos en la misma casa así que ellos decidieron divorciarse y pidieron el divorcio luego se pusieron de acuerdo de encontrarse en la casa y repartirse sus cosas para que no tuvieran que pasar por los juzgados y ellos se encontraron en un cuarto y se repartieron lo que estaba en ese cuarto y luego el siguiente cuarto se repartieron lo que estaba en ese cuarto y finalmente ellos llegaron a un lugar que subieron al desván y bajaron un baúl viejo y cuando ellos empezaron a sacar cositas del baúl y las ponían de un lado o del otro mirándose el uno al otro no me engañes te demandaré si haces eso como lo hacen algunas tradiciones cristianas y después de un rato ellos encontraron un zapatito blanco y el papá lo cogió y la madre puso su mano sobre él ellos se miraron uno al otro en unos momentos ellos estaban abrazándose ¿qué? una niñita que en un tiempo les perteneció a ellos eso era algo que ellos tenían en común todo se acabó el divorcio fue anulado se estaban abrazando otra vez ellos tenían algo en común y cuando los bautistas y los metodistas y los unitarios y los dualitarios y los trinitarios hermanos cuando podamos venir a la cruz y ver algo que tenemos en común es la sangre de Jesucristo que nos limpia podemos abrazarlo a él y él a nosotros y podemos tener compañerismo juntos bajo la sangre de Jesucristo esa es la única manera que yo conozco oremos y cuando los bautistas y los metodistas y los unitarios y los dualitarios y los trinitarios hermanos cuando podamos venir a la cruz y ver algo que tenemos en común es la sangre de Jesucristo que nos limpia podemos abrazarlo a él y él a nosotros y podemos tener compañerismo juntos bajo la sangre de Jesucristo esa es la única manera que yo conozco oremos Señor Jesús Señor Jesús yo nunca encontré un zapatito pero encontré a un salvador un día y yo lo amé a él y él me amó a mí y cuando veo estas tradiciones apareciendo al parecer no teniendo la fe y apartando a la gente de esa verdadera base fundamental del cristianismo del compañerismo por medio de la sangre entonces me duele el corazón y yo yo me he esforzado mucho estos años Señor y ya me estoy empezando a envejecer pero no estoy cansado todavía estoy enamorado Señor te amo y amo a mi hermano porque tú lo amas a él también y que yo sea privilegiado en ver el día cuando todos podamos encontrarnos alrededor de la cruz y los argumentos habrán terminado para entonces la paja será quemada pero el trigo será recogido en el granero concédelo Señor y si hubiera algunos aquí en esta noche Padre que nunca han pensado en esto y quizás han confiado en algún credo o confiado en alguna emoción pero ven que por medio del mismo reflejo de lo que hay en el interior de ellos por la manera que ellos viven y actúan y se comportan ellos sienten la carga de culpabilidad que yo tenga el privilegio Señor en esta noche de guiarlos a la cruz concédelos Señor yo quiero mostrarles en donde hay una fuente en donde podemos pararnos juntos te los encomiendo a ti Señor y mientras que ustedes tienen sus rostros inclinados sienten ese peso del cual ustedes quisieran deshacerse los está oprimiendo por dentro sin embargo ustedes han tratado de unirse a la iglesia ustedes han tratado de hacer el bien pero aún ustedes no han podido deshacerse de eso levanten su mano no les pediré que vengan aquí Dios lo bendiga a usted Dios lo bendiga a usted Dios lo bendiga a usted oh hermanos Dios lo bendiga a usted Dios los bendiga a ustedes por todo el edificio yo siento ese peso hermano oh yo yo he tratado de quitármelo danzando yo he tratado de quitármelo gritando yo he tratado de unirme a la iglesia y apartarme de ello pero hermano Brandon todavía está allí dulcemente ahora vengamos al Calvario no vayamos a alguna organización o vayamos a algún sistema pero vayamos al Calvario allí ambos pongamos nuestras manos sobre el sacrificio tendremos cosas en común entonces se han fijado en las filas de oración el nunca ha hecho excepción porque son bautistas metodistas prebiterianos porque el herido fue por sus rebeliones por su llaga ellos fueron curados el es el cordero que quita los pecados del mundo del cual somos una parte no lo recibirán ahora mientras oramos padre celestial esta multitud de manos levantadas corazones cargados y pechos cargados en esta noche de hombres mujeres muchachos y muchachas ellos encontraron un zapatito también y ellos saben que hay algo mal en sus vidas y esa es la única cosa que puede enmendarlo es ese torrente allí del Calvario y venimos por fe ahora a la sangre derramada y ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio sangriento sentimos en nosotros mismos su carne desgarrándose sentimos las espinas y los clavos por fe hacemos esto veo lo que el hizo y fue todo para nosotros no que el tuvo que hacerlo pero el estaba dispuesto a hacerlo y el herido fue por nuestras rebeliones mi nombre allí señor con el de cada uno de nosotros él fue molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados alegremente lo aceptamos con reverencia en esta noche señor yo lo creo yo lo acepto con reverencia yo lo creo en el nombre de Jesús recibelo señor en tu reino la biblia dice a todos los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que yo yo creo señor que tú los aceptarás porque en él no en una forma que debemos venir al altar y hacer esto pero con sinceridad lo creemos lo aceptamos en la la soberanía de la palabra en los vínculos de su amor en el compañerismo de su gracia lo aceptamos señor yo lo acepto ninguna otra fuente conozco yo solo de Jesús la sangre salva sana toda alma quebrantada señor en el nombre de Jesús yo pido y te los encomiendo a ti amén miren para ustedes que sienten que han estado en el calvario y creen que esto es la verdad y nunca han recibido el bautismo cristiano todavía los servicios se llevarán a cabo solo en unos minutos en el piso de abajo pero es más tarde de lo que pensé que iba a ser y sin embargo yo he citado de Isaías 50 53 5 que el herido fue por nuestras rebeliones creen ustedes eso él fue molido por nuestros pecados creen ustedes eso el castigo de nuestra paz en donde nosotros deberíamos haber sido castigados pero ahora tenemos paz porque él fue castigado por nosotros y nuestra reprensión fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados curados físicamente ¿creen ustedes eso? ¿lo aceptan? ¿creen ustedes que él permanece el mismo ayer hoy y por los siglos? ¿creen ustedes que el Dios que escribió la palabra siempre sigue la palabra que él vigila sobre ella para confirmarla él la guarda ¿lo creerán ustedes? entonces miren hacia el calvario hacia donde ustedes miraron hace unos minutos para salvación miren hacia el calvario para la sanidad de sus cuerpos y crean aquí está acostado en un cátene un niño me gustaría poder sanarlo yo no puedo ya fue aquí está sentado un hombre bien parecido un joven sentado en una silla de ruedas me gustaría poder sanarlo yo no puedo ahí está sentado una señora en una silla de ruedas yo yo no sé que está mal con ellos pero yo yo no lo puedo hacer y ha sido hecho ven hay gente allí con problemas del corazón cánceres se van a morir si algo no se hace me gustaría poder ayudarles ¿creen ustedes que yo lo haría? seguro que lo haría si yo pudiera tomar una moneda de 25 centavos y la pusiera allá en la calle y la empujara por la ciudad con mi nariz y todos estuvieran riendo de mí para verlos que sanen yo lo haría Dios sabe eso yo ciertamente lo haría pero yo no puedo hacerlo porque ustedes ya han sido pero Dios me ha enviado para señalarles al lugar en donde fue hecho por ustedes miren vengan a esto con sinceridad con sinceridad la mujer en el pozo miró a Jesús cuando el dijo ve trae a tu marido ella dijo señor no tengo marido dijo tú has dicho la verdad porque tú has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido ella dijo con sinceridad señor creo que eres profeta ahora sabemos que cuando venga el Mesías él va a hacer estas cosas nos declarará estas cosas pero ¿quién eres tú? él dijo yo soy él no con la más profunda sinceridad ella lo aceptó la mujercita con el flujo de sangre había gastado todo su dinero ella no estaba yendo allá a la aventura ella había gastado todo su dinero en doctores y ninguno de ellos pudo ayudarla y ella vino creyendo sinceramente no solo diciendo alguien más lo hizo hasta donde sabemos nadie más lo había hecho ella empezó algo ella dijo yo le creo tanto a ese hombre que si yo pudiera tocar el borde de su manto yo seré sanada ella no solo estaba diciendo eso ella lo creyó ella fue sincera en eso sin duda que le costó ella seguir siendo miembro de la iglesia le costó muchas cosas pero ella fue sincera ella estaba ella estaba determinada a hacerlo y su toque sincero en el borde de su manto lo detuvo a él inmediatamente y él miró alrededor dijo quien me ha tocado cuando Pedro lo reprendió a él dijo que toda la multitud está tocando él dijo pero yo me debilité poder ha salido de mí él miró por la audiencia hasta que él encontró a la mujer y le dijo acerca de su flujo de sangre y ella sintió en su cuerpo que se detuvo y ella fue sanada desde esa hora miren ese fue el que dio su vida y recibió llagas para la sanidad de ustedes el precio ya está pagado Dios lo aceptó sus pecados han desaparecido Dios lo aceptó nos justificó al resucitarlo a él y probó que él lo había aceptado no solo su muerte en la cruz sino en su resurrección y ahora envía su espíritu para dar testimonio de su palabra ¿cómo pudiéramos dudarlo? si ustedes están enfermos nuestra Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades en este gran momento yo he sufrido con enfermedad yo soy su conciudadano yo soy su hermano y sé lo que significa estar enfermo y yo sé de un lugar a donde acudir en ese escondite de la fe para tocar su manto y decir Señor Jesús vengo sinceramente ahora soy sincero en esto Señor tú conoces mi corazón tú me dijiste que podía tocarte a ti tú eres un sumo sacerdote estoy viniendo a tocarte solo permíteme tocarte una vez Señor algo se ancla allí le dice tú lo recibiste gracias Señor gracias Señor mi Salvador yo lo creo nunca vayan a dejar ese puesto es de ustedes entonces si el ha resucitado haría el la misma cosa hoy en día si el está vivo creen ustedes que el está vivo porque yo vivo vosotros también viviréis entonces el está vivo entonces si el está vivo entonces el será el mismo como el siempre lo fue es correcto eso miren ustedes crean miren no miren les voy a decir que miren hacia mi pero yo no quiero decir eso de una manera yo quiero decirlo de la manera como Pedro y Juan le dijeron al hombre junto a la puerta míranos eso significa preste atención a lo que estoy diciendo ustedes crean que les he dicho la verdad pongamos esta cosa a prueba y veamos si está bien examinado todo dice la Biblia yo no puedo hacer que lo haga pero el prometió hacerlo ahí es donde yo me aferro el prometió que el lo haría las obras que yo hago vosotros también las haréis el que en mi cree y Dios sabe que yo creo que estuve en el calvario hace años yo creo que el cumple su palabra y ustedes lo creen también si yo pudiera sanar a ese niño yo lo haría pero yo les he dicho a ustedes su hijo yo no puedo sanarlo y si Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto tampoco pudiera hacerlo él les preguntaría a ustedes si ustedes creen esta palabra en esta noche por su llaga fueron ustedes curados dicen yo no tengo mucha fe hermano brano y oyeron a él decir que si ustedes tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza la fe como una semilla de mostaza no hace un milagro pero si usted se aferna ella lo sacará avante ven solo áncrenlo eso es el espástico si usted cree que Dios lo hará sano él lo hará lo creerá lo aceptará Dios concédelo usted usted tiene un hueso fracturado en la espalda nunca la he visto en mi vida pero eso es lo que está mal yo no la puedo sanar pero usted no pudiera esconder su vida lo acepta usted si él supo que estaba mal con la mujer si él supo que estaba mal aquí y allí él todavía es el mismo lo creen ustedes lo aceptan ustedes que es usted señora con esclerosis múltiple cree que Dios la sanará de eso mire usted pudiera tener reumatismo o algo su vida usted no la pudiera esconder usted créalo porque el herido fue por sus rebeliones por su llaga fueron ustedes curados lo cree usted eso es exactamente lo que él dijo el hombre sentado aquí en la esquina él está sufriendo con un problema del estómago tiene complicaciones con eso él no es de aquí él es de Texas cree usted que Dios lo conoce a usted yo no le ayudaría si el mismo Dios que pudo decir tu nombre es Simón señor Samond ahora usted puede regresar a Texas y ser sano de su problema estomacal si usted lo cree hay un hombre sentado aquí siendo molestado por la sinusitis yo no lo conozco nunca lo he visto él es de Shreeport señor Wallace ¿cree usted? ¿es verdad eso? levante su mano su fe lo sana si usted lo cree la señora sentada aquí atrás ella tiene una hernia ella tiene a un niño con ella que está retrasado mental yo no la conozco nunca la he visto pero ella no es de aquí pero ella me cree y cree la palabra que le estoy diciendo ella vino de Arkansas de Hope Arkansas su nombre es la señora Jackson ¿lo cree señora? vaya y sea sanada eso impactó muy allá en la parte de atrás del edificio a una señora con un muchachito que no puede aprender en la escuela ella no es de aquí tampoco ella es de Mississippi señora Stringer crea con todo su corazón y el muchachito sanará si puedes creer todas las cosas están aconteciendo una ancianita sentada aquí tiene cáncer muriéndose ¿mini cree que usted sanará? crean en el señor la reto a que lo crea señor Grigsby usted viene del hospital con tuberculosis crea con todo su corazón sea sano yo nunca he visto al hombre en mi vida que yo sepa ¿qué es eso? pongan allí su nombre por su llaga fuimos nosotros curados ¿lo creen ustedes? entonces es su presencia el herido fue por nuestras rebeliones entonces si él puede hacer eso eso prueba que él está aquí con su palabra miren nuestras rebeliones con sinceridad son perdonadas nuestras iniquidades han desaparecido tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo su llaga nos sana él nos lo ha aprobado somos perdonados ¿qué hace él? él capta esa sinceridad se fija en esa persona que se ancló a la cruz visitó a estas personas quienes hayan sido veo a otra más solo sigan creyendo permítanme preguntarles algo ¿lo creen ustedes con todo su corazón? Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen ¿cuántos creen? entonces pongan sus manos unos sobre los otros si son un creyente ustedes son sus hijos tanto como yo lo soy ¿qué es? es una vindicación que él está aquí oh ¿qué no podemos venir con sinceridad ahora? después de su palabra después de su presencia ese es el mismo Dios que los juzgará en el día del juicio oh Dios ten misericordia en esta noche yo pido Padre Celestial que el bendito Espíritu Santo el Cristo viviente no un ídolo no una ciudad no una tradición sino un Cristo viviente que se ha levantado de los muertos honra su palabra cuando eres predicado en el poder de su sangre y su resurrección estos son creyentes en la última comisión tú dijiste estas señales seguirán a los que creen si sobre los enfermos ponen sus manos ellos sanarán Señor Jesús estoy llorando con ellos estoy en la cruz ellos están en la cruz tenemos todo en común aquí está la sangre de Jesucristo aquí está el Hijo de Dios con nosotros probando que el mismo está aquí ponemos nuestras manos sobre su cuerpo tembloroso aceptamos nuestra sanidad y ahora Satanás te conjuramos en el nombre de Jesucristo sal de aquí y deja a estas personas para que ellas puedan irse y ser sanas mediante el poder en la resurrección de Jesucristo yo creo en él digámoslo juntos yo creo en él yo lo acepto a él miren mencione su nombre por su llaga díganlo conmigo por su llaga ahora su nombre William Branham fue curado se acabó se ha terminado el Dios que hizo la promesa está aquí para confirmar la promesa Jesús dijo como me envió el Padre así también yo os envío y el Dios que lo envió a él estaba con él y en él él dijo si yo no hago las obras no me creáis y si yo no les estoy diciendo la verdad él no la respaldará pero el Dios que envió a sus discípulos ha enviado este movimiento de Dios a la tierra él está con ello para probar que él está con ello las mismísimas señales que fueron prometidas están vindicando su presencia estamos en la presencia de Jesucristo yo acepto su sanidad yo la acepto no me importa que suceda ahora yo no estoy mirando a eso yo estoy mirando a su fe anclada ya anclada en la cruz en donde ustedes colocaron su mano sobre su sacrificio vayan y créanlo ustedes tendrán que sanar yo le amo yo le amo porque él a mí me amó mantengan su mano sobre el sacrificio de ustedes ahora y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz pongámonos de pie ahora yo levanten sus manos y sus corazones ahora yo ¿por qué no aman a él? le amo nuestro sacrificio nuestra propiciación que me amó que compró él su completa liberación ahora y me compró mi salvación mi salvación allá en la cruz yo le o simplemente no puedo parar de cantarlo por alguna razón que a mí me amó y me compró mi salvación allá ¿qué piensas de eso hijito? ¿lo crees? ¿crees que ese problema del estómago de hace tiempo te va a dejar que ese nudo en el estómago te va a dejar muy bien lo hará yo muy bien señor jesús concede la sanidad de estas personas cuyos pañuelos en el nombre de jesús tu padre sí no 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 Gracias.